Ahora le contamos a amables televidentes que están realizando trabajos de mejoramiento a lo interno del Centro de Salud José Inés Rápalo de Villanueva Cortés. Efectivamente empezamos el día de ayer a hacer unas remodelaciones internas dentro del Centro de Salud y la construcción de baños. Esto a través de una solicitud de los usuarios que van al Inés Rápalo, pero también una solicitud formal que mandó el director municipal de salud. ¿Esto vendrá a mejorar las condiciones en que los pacientes y también el mismo personal utilizan las instalaciones? Sí, sin lugar a duda. La verdad que estaban completamente destruidos los baños y esto no permitía dar un buen servicio en el Inés Rápalo, uno de los centros de salud con la gente que mayor utiliza. Entonces, estamos empezando el día de ayer, van a hacer unos baños bonitos, vamos a instalar unas lavadoras también, ¿verdad? Para que el equipo tenga mayor capacidad de respuesta en el Inés Rápalo y así mismo unas remodelaciones internas que se van a hacer para mejorar, creo que una sala de vacuna. Sí, sin lugar a dudas. Hay que estar claro, Cristian, que no es una responsabilidad del gobierno local, ¿verdad? Es una responsabilidad del gobierno central, más sin embargo, desde el 2010 para acá, para nosotros ha sido prioridad la salud, educación y va a seguir haciendo. Son las prioridades del señor alcalde y nos ha dado instrucciones para que podamos estar pendientes y velar para que estas mejoras y estos servicios que los centros de salud están dando en la red municipal. ¿También se continúa con el aporte a través de personal contratado por la municipalidad? Sin lugar a dudas, estamos apoyando bastante en el tema de médicos, enfermeras, vigilantes, promotores y, bueno, estamos en la vigilancia, pues, apoyando el 100% de lo que es la emergencia del dengue en estos momentos, que el día de mañana comenzamos con unas campañas masivas de limpieza, ¿verdad?, para posteriormente hacer otro proceso de fumigación y abatización. Esto para garantizar de que, no sé, bajar, ¿verdad?, prácticamente los índices de lo que es la enfermedad del dengue. ¿Puedo pedirle a la población que se integre en todo este tipo de jornadas? Sin lugar a dudas, igual a los medios de comunicación, te lo digo para que nos apoyen el día de mañana, que en todo el municipio, en forma paralela, vamos a estar en campaña de limpieza y esto es una llamada a la población para que nos acompañe, que se unan, ¿verdad?, al sistema educativo también, que nos acompañe, que se unan y esta es una tarea de todos y así poder declarar a Villanueva en los próximos meses libre de dengue. Este es un informe para Villavisión Noticias, siempre junto a ti.